Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, miren, hoy vamos a preparar un caldito de pollo, así con verduritas y con arroz. Ya ven que ahorita está haciendo mucho frío y pues está, este caldito va a caer muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a presentarles los ingredientes. Bueno, miren, aquí tenemos el pollo, son 5 libras de muslo de pollo, aproximadamente 2 kilos y medio que vamos a preparar ahorita, ¿eh? Bueno, miren, aquí tenemos la verdura, vamos a poner repollo, vamos a poner apio, zanahoria y papa y cilantro. Vamos a poner tomate, cebolla y aquí tenemos estos dientitos de ajo, están chiquitos, por eso son, tengo ahí esos 5. Y aquí tenemos una taza de arroz que vamos a poner también, ¿eh? Bueno, estos son los ingredientes que necesitamos, vamos a poner sal y pues vamos a comenzar. Bueno, miren, pues aquí vamos a agregar los tomates, la cebolla y los dientitos de ajo, ¿eh? Vamos a agregar la cebolla, nada más es una mitad. Y vamos a agregar los dientitos de ajo. Bueno, vamos a tapar para que se cosa esa. Bueno, miren, vamos a partir la zanahoria, yo la voy a partir así en rodajas, vamos a partir así para poner todo, todo esto. Son 5 zanahorias, son 3 papas y son 4 varitas de apio, es un manujito de cilantro y es lo que le vamos a agregar aquí al caldo, ¿eh? Más el arroz, pues. Así voy a partir estas zanahorias. Aquí estamos partiendo el apio también. Ya todo está limpiecito, de todos modos ahorita voy a, la zanahoria la voy a poner en agua porque como no le retiro la cáscara, pues para que no se nos seque. Entonces ahorita vamos a poner en agua la zanahoria y las papas también porque tampoco le voy a quitar la cáscara a la papa. Bueno, miren, pues aquí vamos a agregar el pollo. Ya está hirviendo el agua, pues ya saben que yo siempre lo agrego con el agua hirviendo para que se nos selle más pronto y aparte para que no suelte las impurezas que suelta. Ya ven esos negritos que sueltan de repente. Entonces ahorita aquí lo vamos a sellar y luego ahorita que ya está hirviendo, que ya se selle, vamos a agregar la verdura, ¿eh? Aquí voy a poner sal, nada más. Voy a poner esta mitad de cebolla. Voy a poner sal. Y ya la sal, pues es a su gusto, ¿eh? Voy a poner nada más poquita para que agarre sabor aquí. Y ahorita, pues ya, que ya agreguemos todas las verduras y todo, rectificamos la sal. Miren, esta es la mitad de un repollo, que es lo que vamos a poner aquí, ¿eh? Lo estamos nada más así como troceando, nada más, ¿eh? Y así. Vamos a ponerlo acá. Bueno, miren, pues aquí ya está el pollo, ya está selladito. Agregue una cucharadita de consomé de pollo aquí también, ¿eh? Para, este, darle más saborcito aquí. Vamos a agregar las verduras. Aquí tenemos el lapio y el repollo que vamos a agregar. Este es el repollo. Vamos a agregarlo. Y vamos a poner el lapio y el cilantro, que está aquí también partidito. Yo agrego toda la verdura al mismo tiempo, pero ya ustedes pueden agregarla en el orden que gusten, ¿eh? Vamos a agregar la zanahoria y la papa, que aquí la tengo con agua, miren, pero déjenme, le retiro el agua. Miren, ahí está la papa y la zanahoria. Vamos a agregar también el arroz, porque ya esto, pues ya va a estar al mismo tiempo, la verdura y el arroz. Ahorita ya tiene, el pollo ya tiene hirviendo 15 minutos. Miren, queda muy limpio el caldo, ¿eh? Cuando lo agregan así con el agua hirviendo, miren, queda muy limpio. Vamos a agregar también aquí la taza de arroz. Y aquí está, miren. Este sí está lavadito, ¿eh? Este sí lo lavé para agregarlo aquí al caldo, porque este no va, no lo vamos a freír. Ya ven que les comento que este arroz no, no lo tiene uno que lavar, porque cuando lo pone uno a freír, no, se hace muy feo. Entonces, este, aquí está lavadito, ¿eh? Y pues aquí al caldo de pollo sí le agrego una, una pizca de, de cominos enteros. Pero, pues ya ustedes saben si le agregan cominos molidos. Yo nada más le agrego así una pizquita, miren, nada más lo que agarro con mis dedos. Es lo único que le agrego aquí de, de cominos, ¿eh? Ahorita ya vamos a moler el tomate y la cebolla y luego ya lo vamos a agregar aquí también. Miren, aquí tenemos ya el tomate, la cebolla y los ajos. Vamos a molerlos para agregarlos también aquí para que comience a hervir también aquí todo al mismo tiempo. Miren, vamos a agregar el tomate que aquí está ya molidito, para que comience a hervir todo al mismo tiempo, ¿eh? Aquí está ya. Vamos a esperar a que comience a hervir y esperar a que esté el arroz, las verduras y el pollo. El pollo ya está selladito, ya es duro 15 minutos aquí hirviendo, entonces ya vamos a esperar a que esté el arroz. Pues todo, ¿verdad? Que esté todo al mismo tiempo. Bueno, miren, aquí está ya nuestro rico caldo de pollo con arroz, sus verduritas. Y después ya ustedes le van a agregar las verduras que gusten. Miren, aquí está. La papa no se desbarata ni nada. Y pues yo agrego así, no le quito la cáscara, pues para que se pueda cocinar muy bien y no se desbarate. Bueno, pues ahorita les muestro el plato, ¿eh? Ya voy a apagar aquí porque ya está. Bueno, miren, pues aquí está nuestro rico caldito de pollo con arroz, miren, con sus verduritas y todo, ¿eh? Espero les guste esta receta, la preparen, me comenten. Ahorita que está haciendo frillito, pues cae muy bien este caldito. Aquí tenemos un limón y aquí tenemos una salsita de chile verde, jalapeño. Y pues con eso vamos a acompañar. Bueno, pues espero les guste, lo preparen y me comenten. Muchas gracias a todos y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Lean like a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.